El Príncipe Felipe inaugura este lunes el Congreso Mundial del Móvil que se celebra en Barcelona. Anoche, durante una cena oficial ofrecida a los participantes, Felipe de Borbón dio la bienvenida a España a los invitados en un breve discurso que pronunció en español, inglés y catalán. El Príncipe relató los beneficios de la cooperación entre administraciones después de que Artur Mas se refiriese a la sede, Cataluña, como una vieja nación con identidad propia. La ciudad que os acoge, Barcelona, es la capital de una antigua nación europea llamada Cataluña. Este hecho llena de orgullo a las administraciones implicadas, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalidad de Cataluña y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Es también una buena prueba de los excelentes resultados de la mejor colaboración institucional. Es un poco mejor de sacar un ojo con una cuchara, o sea, es que no pasa nada. Dice una vieja nación con identidad propia, ¿y cómo es que esa vieja nación, si es tan antigua, es de las más antiguas de Europa, se ha quedado corto del mundo? O sea, ¿cómo es posible que una nación tan antigua jamás haya tenido un Estado? ¿Cómo es posible, o sea, posible, cómo es posible que no haya tenido jamás un Estado, ni un Estadito, ni un Estadet, nada, ahora, y porque España está en liquidación, con un rey y con unos gobiernos que da pena. Dan pena, por no decir otra cosa. El otro, que no te ompli tanto, príncipe, o sea, no te ompli, o sea, que no te ompli porque no es para omplirte nada, o sea, que hay colaboración entre administraciones, que no se cumplan las sentencias del Supremo. Podría haber dicho en inglés que aquí, el único sitio del mundo donde no se puede estudiar en español, por ejemplo. Pero como están en entenderse con la dictadura y no con los disidentes, pues pasan estas cosas. Una de las más antiguas naciones de Europa y de Asia y de África, nada, la más antigua del mundo. O sea, las doce tribus de Israel, cuando llegaron, ya existía Cataluña. Cataluña existió siempre. Hay la duda de si en el paraíso terrenal hablaban euskera o catalán, pero allá se andaban. Mamá rachada. Bueno, mamá rachada, pero el príncipe tragando. Bueno, y hoy, peor todavía. El conde de Godó tiene una radio en Cataluña, que es, bueno, una cosa, una llamada a la rebelión continua contra España, al odio España, etc. Rach, algo así se llama, como el fiscal este de la infanta, o Rach. Y tiene la vanguardia. Han cambiado al director, han puesto un señor que sirve el té, pero nada más. O sea, le ha cambiado el rey. Pero la vanguardia. Columnista estrella, Pilar Rahola. O sea, si sigue siendo lo mismo, pero si están allí haciendo lo que hacen. Lo que pasa es que quieren estar al plato de las tajadas, que la ruptura sea lenta o rápida, pero en todo caso que pague España, que para eso está. Y el príncipe reuniéndose con ellos, de reunirse pues con los padres cuyos hijos no pueden estudiar en español. Porque sigue la línea de su padre. En Cataluña Negósis. Pues no, señor, el negocio de Cataluña, señores de la zarzuela, se ha terminado. Va siendo hora de que hagan algo de política y si no, pues que se rindan. Ahora ni un euro más. Pues nada, con Godó. O sea, no lo encontrará más traidor en ningún sitio. Pues con Godó. Y a casa de Godó. Pero luego, como le sienten malos algo, ya sabemos por qué es. Por su culpa. Es tan repugnante. Y encima viene una tonta del bote, llamada Vivian Ruen, que pues que no se podía callar. Les invitan, les preguntan y hablan. Y dicen, yo lo que digo es que negocien lo que sea, como dicen todos los cursos y no solo en España, en todas partes. Sin líneas rojas. Quiere decir que vale todo. Así que aquí se puede negociar el alma, la vida, la trata de blancas, el narcotráfico. No hay líneas rojas. Y a continuación dice, bueno, naturalmente yo no debo intervenir. ¿Y por qué no te callas entonces, Vivianita? Ah, que es Vivian. Bueno, Viviana. O sea, tan más tonta que la Viviana. Y además me tomen todo. ¿Por qué? Pues como España no pinta nada, cualquier idiota dice cualquier cosa sobre España. Si es que este es el resultado de lo que venimos trabajando desde tiempos de Zapatero. Y aquí está. Será hoy cuando el príncipe zen en casa del conde de Godó con un nutrido grupo de empresarios catalanes. Dentro de la misma cita tecnológica que acoge Barcelona, Vivian Reding, la vicepresidenta de la Comisión Europea, reclamó al gobierno central y al catalán un diálogo, dice, sin líneas rojas. Posteriormente dejó claro que ella quiere a los catalanes dentro de Europa, pero recalcó que la Unión no puede intervenir. Comenzar a negociar con la mente abierta sin líneas rojas, porque no puedes empezar a negociar cuando estás lleno de líneas rojas, no. Empezar a negociar con una mente abierta para llegar a un acuerdo que permita a Cataluña vivir en España. Con este idiota, o sea...